muy bien pues vamos a comenzar un señor te damos gracias por el compañerismo que podemos tener por los medios que tú provees aún cuando no podemos viajar para que convivimos convivamos y para que estudiemos tu palabra abre nuestras mentes manda tu espíritu para ser nuestro maestro en este momento y ayúdanos a escuchar un mensaje muy personal de ti que entendamos como el mensaje de Génesis nos está llamando a cambios a unos un paso adelante en nuestras vidas nuestra relación contigo en el nombre de Cristo amén vamos a ver Génesis 13 este Abraham regresa realmente el 13 1 continúa la historia del capítulo 12 regresa de Egipto con mucha más riqueza y este es un tema en toda la vida de Abraham y también en Isaac enfatiza la este la prosperidad y este es un aspecto de la bendición entendemos que la bendición es principalmente espiritual es vida y por lo tanto es relaciones pero también Dios los bendice este materialmente de una manera enorme entonces pues precisamente esto causa un problema y vamos a ver a una serie de conflictos en las vidas de Abraham y luego de Isaac sobre el agua Palestina o Canaán como se llamaba este es territorio semiárido entonces pues los estos y muchos otros en esa área eran pastores tenían rebaños cabras y este ovejas y para este para mantener la vida para este mantener a su rebaño tenían que ser nómadas tenían que moverse buscando agua entonces vemos aquí la falta de agua primero en este caso entre Abraham y Lot Dios está bendiciendo a Lot también y surgen conflictos entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot sobre el agua entonces y los pastores de Abraham esto dice sobre el agua entonces separarnos tú vete por un lado y yo voy por otro aquí Lot yo entiendo que Lot es como un hijo de Abraham ya que Lot es su su sobrino y también es huérfano ha muerto su papá este casi seguramente Esta es la razón por la cual Lot hace el viaje con Abraham. Cuando Abraham deja a la familia, pues Lot no se queda con la familia, va con Abraham. Pero aquí van a tener que separarse. Entonces Lot considera las posibilidades y mira hacia el Jordán. Pues obviamente el Jordán aquí en tierra que es más o menos árida, hay muchas ventajas en el valle de un río. Entonces él lo ve como otro Edén. Y él dice, pues yo escojo ese lado. Entonces ya estamos comenzando a ver algo del carácter de Lot. En lugar de dar la preferencia a su tío, el que sirve como su papá, que es el mayor, por lo tanto el que tiene menos fuerzas, el que tiene más prestigio. Pero Lot está viendo su propia ventaja. Entonces deja la tierra más árida, Abraham, y él escoge la tierra más fértil, donde hay más agua. Entonces él va para el oriente, para el Jordán, y vemos que comienza hablando del valle de Jordán. Pero Lot se acerca más y más a Sodoma. Acuérdense que vimos en los capítulos, las genealogías, en los capítulos 4 y 5, un desarrollo, unos avances en la tecnología y la cultura, pero también progresaba la maldad. Y aquí pues vemos la continuación de ese tema. Este valle que escoge Lot es la tierra más próspera en esta área, pero también es lugar donde hay más pecado. Y esto se centra en la ciudad de Lot, entonces, perdón, de Sodoma. Entonces vemos a Lot, Lot es nómada, como yo mencioné, entonces Lot no necesita o no busca casa. Lot tiene sus tiendas, pero pone sus tiendas en el valle del Jordán y luego ve conveniente acercarse más a Sodoma y más a Sodoma y finalmente estar junto a Sodoma. Entonces, pues podemos ver que nosotros veamos que Lot está haciendo decisiones que no son sabias. Él está buscando la prosperidad material en lugar de la justicia, la rectitud. Y esto pues va, vamos a ver muchas consecuencias. Va Lot y este, ya ve, aparece otra vez a Abraham en el 13-14. El Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves, te la daré para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Levántate, 17, Ana, a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Entonces, Abraham trasladó su tienda, él había regresado a Betel. Betel, Sequem, están cerca de Jerusalén, están en el centro de Palestina. O tal vez, si miramos desde el mar de Galilea hasta el mar muerto, de allí para el occidente hasta el mar mediterráneo, es un poco, es el sur del centro. Este, y, pero ahora Abraham va a Amai, que está en Hebrón. Este, bueno, el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Hebrón es otra vez la esquina sur oeste de Palestina. O sea, el lugar más cerca de Egipto. No colina Palestina con Egipto, pero no hay mucha distancia entre los dos. Allí está en la esquina del Mediterráneo. Entonces, este lugar, y termina el capítulo diciendo, y allí Abraham edificó un altar al Señor. ¿Quién se acuerda desde el lunes qué significa alzar, edificar un altar? ¿Un acercamiento a Dios? Sí, sí. Este es un acercamiento, un nuevo acercamiento a Dios, o un adicional acercamiento adicional a Dios. O sea, hola Coti, Alondra, este, bienvenidas. Este, este, Alondra, estoy orando por tu familia. Este, estamos pensando en ustedes en estos días. Este, este, entonces, capítulo 14. Ahora, noten aquí los primeros reciclos. Yo les recuerdo, hola Ramsés, no te había saludado. Yo les mencioné fuentes. Por ejemplo, en los capítulos 1, 2 y 3, yo postulé que existían varias versiones de la creación, y que el autor incluye a dos de estos en su, este, libro. Ya hablamos de fuentes también que difieren en cuanto a la, este, al diluvio. Pero aquí vemos otra cosa. Si leen del 14 del 1 al 7, y si leen, este, lo que he llamado una lectura picuda, que, que, que tratas de captar, seguir al autor. Lo que quiero decir es leer con la intención de, de escuchar al autor y entender qué es lo que quiere comunicar. Este, y, pues, estos reciclos, en este, en un principio nos confunden. Porque él comienza a hablar de cinco reyes por otro lado, y cuatro reyes por otro lado, y la historia de sus tratos, y la dominación de un grupo por el otro grupo, y luego la rebelión y, y una, este, una guerra. Y nos preguntamos, o preguntamos al autor, ¿eso qué tiene que ver con la historia de Abraham? Y solamente, este, pues, cuando lleguemos al, este, bueno, lo único que sí notamos es, a partir de, este, el versículo 2, uno de estos es el rey de Sodoma. Entonces, cuando decimos, ¿qué tiene que ver con Adán? O sea, lo que estoy diciendo es que es un estilo diferente. Parece que no estamos escuchando al autor de Génesis, como que en estos versículos hay otra voz. Pero cuando escuchamos que uno de estos reyes es de Sodoma, y especialmente si sabemos lo que no se ha identificado en, este, en Génesis, pero Gomorra, Soar, y Bela, pero cuando menos Gomorra y Soar están cerca de Sodoma. Entonces, postulamos, bueno, va a tener algo que ver con este lot. Y finalmente descubrimos que esto es lo que pasa. Cuando llegamos al versículo 10, habla de unos pozos de Brea. Y me parece aquí que el autor está contando algo que es interesante, que no es necesario para Génesis, pero él, es una nota interesante que en esta, en cierta batalla, ese fue el fin, que un grupo, los dos grupos están, este, en conflicto, un grupo tiene que retirarse, y cuando huyen, caen en estos pozos de Brea, entonces, el otro grupo gana la victoria. Y los que pierden, incluyen a Sodoma. Entonces, el versículo 12, pues finalmente aquí, otra vez estoy escuchando la voz del autor. Si tuviera que decidir, yo pondría, y eso no es, eso es simplemente especulación, pero yo pondría el fin de lo que él está citando. O sea que el autor aquí está copiando un documento. Y, este, creo que el documento va al versículo 7. Y luego suena, me suena que regresa la voz del autor. Y definitivamente, en el versículo 12, concluimos, pues esto obviamente es algo que no estaría en una historia oficial de una batalla. También llevaron con Abraham, este, ah, y decimos, ah, pues por eso es pertinente esta historia. Entonces, efectivamente la historia, ah, bueno, la noticia, llega a Abraham, que Lot ha sido tomado como rehén, o como, este, prisionero de la guerra. Entonces, 14, ah, ah, él reclutó a sus 318 criados nacidos en casa y los persiguió hasta Dan. Dan sería el extremo norte de Palestina. De hecho, el nombre Dan es un anacronismo porque en ese momento no se llamaba Dan, pero los, este, lectores en tiempo de David o Salomón conocerían a Dan como el límite de Palestina. Entonces, pues, este, les pregunté de este número, número 318. No sé cuántos de ustedes, este, consideraron este número, pero recibí mensajes de, este, de Israel y de Eunice. Ah, y hicieron la cuenta. Es que este nombre, número, bueno, primero, ¿por qué mencioné el número? Es un número que aparece en varios documentos de la antigüedad. Por ejemplo, de un tiempo, yo creo que tal vez aún después de la composición de Génesis, definitivamente después del tiempo de Abraham. Pero leemos de la visita de una princesa griega a Egipto. Y dice ese cuento o esa historia, esa narrativa, que ella llevó consigo 318 atendientes. Entonces, nos llama la atención, o sea, si en varios documentos encontramos el número 300, decimos, bueno, están hablando de un grupo grande. Ahora, aquí también, este, les invito a reflexionar sobre la naturaleza de la Biblia. Y yo les estoy dando evidencias en Génesis, que puedo encontrar en muchos otros, que la Biblia no fue dictada por Dios. Este, varios cosas. Nosotros suponemos que Dios sabe lo que pasó en cualquier momento de la historia. Pero en la Biblia encontramos versiones distintas. Entonces, pues, yo concluyo que eso entonces no viene de Dios. Y eso me ayuda a entender la Biblia y entender por qué Dios nos ha dado la Biblia. La conclusión a que yo llego es que la inspiración de Dios, lo que Dios inspiró, lo que Dios quería que nosotros escucháramos, es el llamamiento a una relación con Él. Para nosotros entendamos qué significa tener una relación con Dios. ¿Cómo esto afecta a nuestra vida? Varios detalles que yo he encontrado como importantes en la Biblia es que lealtad a Dios es respeto a otros. Relaciones con Dios. Pues Jesús dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Es amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, cuando tenemos una relación positiva con Dios, aprendemos que Dios quiere y quiere que nosotros tengamos relaciones de respeto, de apoyo mutuo, de lo que realmente significa amor. Noten que estoy evitando la palabra amor, porque es una palabra que se abusa tanto hoy, que necesitamos aclarar lo que queremos decir por amor. Entonces, este, y también aquí podemos expresar nuestro amor, nuestro respeto, nuestra gratitud a Dios. No le podemos enviar hasta una una torta o una paleta. ¿Cómo podemos expresar nuestra pues amor, gratitud a Dios? Pues a la Biblia dice con claridad podemos expresar nuestro amor a Dios amando, tratando con amor a las personas a quien Dios ama. ¿Y quién es este? Pues nuestros vecinos, nuestros semejantes. Es muy muy ser muy claro en la Biblia. Entonces, para mí, las incertidumbres, aún las contradicciones en la Biblia son parte del mensaje. algo que no surge mucho en Génesis, pero sí en otros libros, son las contradicciones del amor. Nosotros, si reflexionamos, estoy hablando de algo que no necesariamente tenemos que tener la Biblia para entender, pero simplemente como seres humanos viviendo en sociedad, en relaciones, en comunidades, en familia, descubrimos que la lógica con frecuencia no nos ayuda a tener buenas relaciones, especialmente cuando tenemos hijos, también cuando nos casamos, pero hay un dicho que he escuchado acerca de este de los niños, uno que dice, cuando nos casamos, yo tenía seis libros sobre ser buenos padres y ningún hijo. Ahora tengo seis hijos y no leo ningún libro. Como que los libros no nos ayudan mucho. Y la lógica no nos ayuda mucho. Entonces, la lógica necesitamos lógica para entender la Biblia. O sea, la relación entre palabras, la construcción de separaciones y párrafos es un tipo de lógica. Pero hay contradicciones en la Biblia porque la Biblia está hablando de relaciones. Pero hay otras contradicciones que indican las áreas donde la Biblia no nos está dando un mensaje. Por ejemplo, las frecuentes contradicciones entre los detalles de los eventos en la Biblia son una lección de que la inspiración de Dios cuando Dios inspiró la Biblia su preocupación no era ver que se escribiera exactamente qué pasó. ¿Ok? Este entonces este pues estoy vagando mucho aquí para decir que lo que tenemos de historia se basa en investigaciones no en inspiración de Dios. La inspiración de Dios no es que Dios diga bueno yo estuve presente y lo que pasó es esto y esto y esto entonces estos números pues de hecho es lo que yo pienso en cuanto a las edades estas edades nos dicen algo pero esas edades no se basan en documentos que indican o sea no se basan en actos de nacimiento y actos de difusión simplemente en aquel tiempo no había manera de saber cuando nació una persona y cuando murió no había calendario aún en México hoy pues no es tan común como hace 100 años pero todavía hay personas por ejemplo en campos indígenas que saben más o menos cuando nacieron pero no saben en qué año entonces bueno qué tiene que ver aquí este 318 yo concluyo no es alguien que contó cuántos salieron con Abraham simplemente querían pues expresar una cosa es la prosperidad de Abraham uno que tiene en su familia aquí serían siervos porque no son hijos de Abraham este pero uno que tiene 318 siervos para atender a sus rebaños es un súper rico entonces está expresando la bendición bendición que Dios está dando pero también parece que el autor a veces este usaba números para entretenernos y aquí el número que él escoge y lo piensan los que han pensado en esto lo que han concluido es que 300 es la suma de los números primo desde comenzando con el número 7 entonces aquí 318 se basa en 7 es una manera de decir 7 y si tomas la suma de los primos comenzando con 7 y terminando con 7 otra vez o sea 7 cuadrado entonces llegas hasta 47 ustedes tengo en el grupo pueden consultar les di los números que componen el 318 ahí entonces es es un número y probablemente tiene algo que ver con la bendición de Dios 7 es un número que representa perfección pero es una perfección que existe por la creación de Dios probablemente pues ustedes han de saber que el número 7 en la Biblia es un número especial es un número casi santo y probablemente surgió de la idea de que Dios creó en 7 días ok este secularmente el número 7 o la semana lo que llamamos una semana tiene que ver con la luna este se puede este el ciclo de la luna es de 28 días más o menos y este o sea no es exactamente días de 24 horas y pues podemos discernir cuando la luna está este lo que llamamos nueva luna no no se ve la luna y cuando la luna es plena y luego cuando está a la mitad y eso nos da cuatro divisiones de la del mes de la luna y de ahí surgen siete este bueno este cuatro semanas entonces de siete días muy bien bueno todo eso en cuanto a 318 ya saben mucho más de ese número que jamás quisieran saber pero también este más importante de eso es la cuestión de qué significa este la la inspiración de Dios yo observo mucho que sin reflexionar mantenemos una idea de que la inspiración Dios inspiró con el propósito de producir un libro perfecto este entonces este si la ciencia contradice la Biblia la ciencia está incorrecto este si la historia tiene otros eventos que los que están en la Biblia la historia está en lo incorrecto para mí ha sido una bendición reflexionar descubrir primero que este no es el propósito de la Biblia este uno de los usos les doy un ejemplo uno de los usos de este libro perfecto o la Biblia como una historia perfecta hace ya más de tres siglos una persona este calculó tomó las edades en el antiguo testamento tomó todas las genealogías en el antiguo testamento e hizo una suma de las edades ahí y concluyeron y él concluyó que Adán fue creado cuatro mil años antes de que naciera Jesús ahora eso nos nos pica la curiosidad pero reflexionemos por qué Dios nos daría un dato como eso que nos sirve un dato como eso realmente nada que yo pueda ver y aparte si quería decirnos eso por qué no lo dijo por qué no distribu por qué distribuyó esos números a través de libros para que tengamos que hacer una suma ok probablemente les parece que yo estoy haciendo lo mismo con esta palabra este número 318 y definitivamente aquí eso no es nada de inspiración pero estoy viendo que el autor nos quiere entretener este este no sé Eunice vio el 7 aquí y pensaba que tenía que algo que ver con la perfección y cuando ella dijo eso Israel dijo ah perfección está hablando de Eliezer yo no entiendo por qué dicen cosas como esas pero bueno es lo que escuché ustedes pueden discernir cuál es la verdad en esos asuntos muy bien bien este entonces Esteban Abraham gana la victoria tiene sus aliados probablemente sus aliados también es una es otro tema que vemos constantemente y que estamos viendo aquí Lot Lot ¿por qué Lot llegó a ser tan rico? pues concluimos porque andaba con Abraham entonces los aliados aquí que él tiene y tenemos sus nombres de los que acompañaron a Abraham pues eso también está hablando de la bendición la bendición que Abraham tiene Dios entre otras cosas le ha dado aliados y amigos pero también los aliados van con él a la guerra porque ellos han observado la bendición de Dios y quieren participar en la bendición que Dios da por y vamos a ver que esto continúa vamos a leer de uno que se llama Abimelech y viene a Abraham y quiere hacer una este una alianza este es el capítulo 20 con Abraham y este y dice quiero tener vamos a hacer un pacto porque veo que Dios te está bendiciendo entonces ahí nos da la clave de lo que comienza comenzamos a ver aquí bueno entonces este Abraham gana la victoria este recupera a todos los que fueron llevados como prisioneros y hasta el botín también una derrota total probablemente aquí también vemos bueno con sus sus siervos y sus aliados pero en un sentido este uno solo hizo lo que cuatro reyes no podían hacer los cuatro reyes fueron este derrotados por la otra alianza a lo mejor tengo al revés una alianza son cuatro reyes y el otro cinco pero este un grupo gana al otro grupo y luego Abraham gana al grupo más fuerte entonces otra vez la bendición de Dios el favor de Dios y este la prosperidad de Abraham en todo hasta en la batalla en el regreso él tiene encuentro con Dios dos reyes y vemos contraste entre dos actitudes hacia Abraham en los versículos del 17 al 20 tenemos una breve historia Abraham está regresando del norte de Dan y pasa cerca de la ciudad de Salem probablemente este es Jerusalén este y allí el rey de Salem es Melquisedec y él también dice es sacerdote del este del Dios altísimo el elión él es Dios elión es este alto o de los altos este el Dios altísimo elión podría ser altísimo entonces este rey reconoce esta bendición divina sobre ahora aquí estamos en tiempos de de politeísmo este la 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 situación es no es tanto que que las zonas tienen muchos dioses aquí no estamos donde tienen todo un panteón o sea toda una comunidad de dioses sino que cada grupo tiene su propio Dios entonces este la gente no espera que otro grupo adore a mi Dios yo tengo mi Dios tú tienes tu Dios entonces este Abraham va y pues él ha el Dios de Abraham ha derrotado a estos cinco dioses de los pueblos que él derrotó entonces Nequisedec reconoce esto entonces cuando viene Abraham él bendice Abraham dice 19 bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra entonces este y sacó pan y vino entonces recibe a Abraham pues Abraham trae el botín no es que Abraham tenga hambre pero aquí vemos otra vez la hospitalidad bueno digo otra vez este es más adelante saben les explico algo que les confundo yo digo esto es como vimos antes que estoy dando dos estudios de Génesis y en el otro estudio este estoy volvamos más adelante entonces yo digo eso es lo que vimos antes bueno en realidad lo vamos a ver después me confundo pero aquí este ofrece hospitalidad una comida a ese Abraham y reconoce la bendición que Abraham ha recibido y el el pues desea que su Dios bendice Abraham pero está reconociendo que Abraham fue bendito y dice bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y Abraham le dio el diezmo de todo entonces Abraham está aceptando que Melquisedec tiene razón entonces pues aquí tenemos que ser muy muy picudos porque el autor deja mucho para que nosotros concluyamos ahora este si leemos solamente esta historia podríamos decir pues Abraham concluyó que quien le dio la victoria no era Yahvé a quien había erigido un altar en 1318 sino el Dios de Melquisedec que se llama Dios altísimo este Abraham sería Yahvé Dios pero parece mejor entender aquí por pues vemos una alianza que ellos están adorando juntos entonces que Melquisedec y Abraham están reconociendo que en realidad el Dios de uno es también el Dios de otro y creo aquí este tengan a la alerta porque no les puedo decir ahorita exactamente donde donde pero mi memoria es que más adelante Abraham da ese título a su Dios el Dios altísimo o el león este entonces como que están funcionando sus dioses o sea obviamente no funcionando los dioses pero dándose cuenta el Dios que tú adoras con un nombre es el mismo que yo estoy adorando con otro porque porque definitivamente aquí el diezmo es el reconocimiento Abraham está dando el diezmo a quien le dio la victoria y entonces y Melisic es sacerdote de ese Dios que le dio la victoria entonces aquí también vemos la bendición extendiéndose vemos que en esta bendición para Abraham se incluye a Melquisedec este algo este interesante porque aún aquí hebreos este enfatiza mucho esto pero aquí realmente Abraham está reconociendo a este a Melquisedec como más alto que entonces pues eso si es una sorpresa y de hecho especialmente en el primer siglo no sé cuánto antes de eso pero en el tiempo de Jesús hubo mucha especulación sobre Melquisedec entre los judíos y tenían ideas místicas que inventaron acerca de él pero aquí pues este para poner los pies en la tierra y no especular demasiado podemos hacer un contraste con el otro luego Abraham encuentra al rey de Sodom Sodoma este entonces este ya vio el rey de Salem ahora el rey de Sodoma y el rey de Sodoma no tiene esta actitud de reconocer la bendición divina sobre este Abraham el rey de Sodoma está viendo sus propios intereses y quiere negociar con Abraham ahora aquí también necesitamos nosotros completar la historia porque que tiene este pues lo que pide el rey de Sodoma es son las vidas de las de la población de Sodoma se llevó a este a Lot y todos los otros que vivían en Sodoma entonces dice quédate con la este con el botín y este dame las personas pues que tiene el rey de Sodoma para negociar con Abraham que puede ofrecer Abraham para comprar estas personas que quiere comprar de él entienden lo que estoy preguntando déjenme ponerlo de otra manera estas personas que son ahora después de la batalla porque los llevó los otros reyes cuando conquistaron a Sodoma cuál fue su intención para estas personas que se llevaron las personas son parte del botín entonces ellos cuando son llevados ya no son ciudadanos de Sodoma son esclavos de este rey y cuando Abraham derrota a Kedor Laomer entonces esas personas llegan a ser él esclavos esclavos o parte de Abraham precisamente entonces el rey de Sodoma dice mira entonces lo vamos a ni tú ni yo la mitad para ti la mitad para ti pero con que es como si yo te dijera oye de casualidad tienes dos billetes de 20 y tú dices si aquí tengo dos billetes de 20 muy bien pues dame uno y quédate con el otro o sea yo te doy uno de estos dos pero los dos son tuyos es lo que el autor el rey de Sodoma está haciendo aquí entonces es sutil pero aquí ayuda pues este no entendemos muy bien a Melquisedec y no entendemos muy bien al rey de Sodoma pero cuando ponemos a los dos juntos el contraste nos ayuda el rey de Sodoma es está ciego a la realidad espiritual que Melquisedec ve Melquisedec está reconociendo la bendición de Dios sobre este Abraham y con generosidad él proclama la bendición pero el rey de Sodoma está viendo cómo él puede esperar algo y termina haciendo un trato con Abraham y él dice yo pongo esto yo pongo A y tú mi parte es A y tu parte es B entonces ponle B y también ponle A o sea quiere aprovecharse de Abraham y Abraham dice no de ninguna manera no quiero que se diga que yo fuera ese me enriqueciera este por el trabajo del rey de Sodoma pues el rey de Sodoma no ha hecho nada pero aquí Abraham está cuidando su fama el rey de Sodoma este no tiene nada para dar Abraham de hecho Abraham podría quedarse con todo pero en lugar de eso él dice mira este yo no puedo darte la parte de mis aliados pero por mi patria toma todo toma las personas toma este el botín yo no necesito nada de ti y podemos ver el este la la madurez creciente de Abraham él está está viendo la bendición de Dios entonces no necesita nada de ningún rey de la tierra ok este si te parece un poco rebuscado lo que estoy tratando de hacer aquí este no es sacar una lección que me guste a mí sino tratar de seguir los indicios del autor entonces estoy suponiendo que el autor pues esta es la característica de una narrativa este una narrativa nunca es completa este en una narrativa histórica este el autor hace la selección de los eventos más importantes los detalles más importantes en la literatura este el autor adrede omite detalles que son esenciales para entender porque el papel del lector en la literatura es como coautor entonces en lugar de decirlo el autor deja que todos los lectores pongamos ok no sé si entienden lo que estoy diciendo este son chistes también este la muchos de ustedes tal vez no todos cuando en Estados Unidos tuvimos el primer presidente negro y él fue a visitar a México y salió la noticia de que cuando llegó a los pinos el presidente Peña Nieto en aquel tiempo le recibió y dijo bienvenido presidente Obama le ofrezco un café negro y el el presidente de Estados Unidos responde no gracias prefiero tomar una cerveza indio ahora se rían por lo que no dije entendemos que es un doble es un doble doble sentido pero este si tienes que explicarlo pues no el chiste no tiene tiene chiste pero se espera que tú captas y entiendas que significa la diferencia entre un café negro y un café para el negro o una cerveza indio o una cerveza para el indio entonces esa misma técnica que te permite entender los chistes también usas con la literatura por ejemplo en las políticas en las las películas entre más bueno entre más una película de calidad es una que en lugar de decirte todo te da pistas para que tú completes la historia y de hecho lo disfrutamos mucho más y la biblia definitivamente es literatura si se basa en eventos este históricos este desde el principio al fin pero este se escribe como literatura entonces pues vemos aquí este dar algo a Melquisedec y sale más rico el rey Melquisedec quiere dar algo a Abram y sale bendito otro rey quiere aprovecharse de Abram este es el rey de Sodoma y pierde una bendición Abram le da las cosas Abram le da lo que piden las personas lo que no piden las cosas pero el rey de Sodoma no recibe lo que es más importante el conocimiento del rey de Abram y Melquisedec si encontró el conocimiento del rey de Abram entonces un poco difícil lo que yo estoy explicándoles es lo que quisiera que ustedes entiendan para que ustedes puedan hacer lo mismo en la biblia y no se trata de que nosotros saquemos algo totalmente nuevo parte de ser picudos es entender que es lo que debemos proveer y que es lo que no debemos proveer por ejemplo si tomamos estos hechos aquí y decimos bueno el código nos está diciendo lo que va a pasar mañana este es usar mal a la escritura este es este encuentro una predicción de mañana por mí para satisfacer mi curiosidad esto es aunque parece semejante es totalmente distinto a seguir las pistas que el autor me ha dado para encontrar lo que él quiere que yo vea muy bien entonces este pues el capítulo 15 después de estas cosas diciendo normalmente no nos dice en génesis encontramos simplemente Dios dijo Dios habló con Abraham Dios habló con Caín Dios está hablando bueno habla con este Noé y ahora habla con Abraham pero no nos dice cómo entonces este pues yo lo que yo hago es suponer que Dios hablaba Abraham como me habla a mí y principalmente Dios me habla a mí por impresiones que que vienen a mi mente muchas veces por medio de circunstancias de lo que está alrededor de mí este pero aquí en este caso es excepcional dice que el Señor habló a Abraham en visión ahora aquí también pues qué significa en visión pues yo al leer todo el capítulo yo concluyo que al principio aquí Dios está hablando a Abraham como siempre ha hablado qué es lo que pasó en el capítulo 12 cuando Dios dijo vete de tu tierra y te daré descendencia tierra y bendición no sabemos cómo pero de alguna manera Abraham entendió que Dios le había dicho eso escuchó algo con sus oídos yo sospecho que no pero la verdad no sé pero aquí yo creo que eso es lo que está pasando aunque usa palabra visión en el reciclo 15 1 porque más adelante si describe la visión entonces yo entiendo que en visión tiene referencia a lo que pasa pues al mero final en en el este en el versículo 17 Abraham tiene una visión entonces pues vamos a ver esta conversación no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande entonces Dios dice yo te estoy protegiendo y yo te voy a bendecir y Abraham aprovecha para reclamar a Dios algo que vimos en Job y aquí es un detalle pero aparece y en Génesis también lo que Dios quiere es que seamos honestos con él no que fingimos una reverencia que realmente no sentimos no que nosotros no nos quejamos porque Dios es Dios sino que traemos nuestras horas que sean honestos nosotros en expresar no es quejas pero también que estemos abiertos para escuchar la respuesta de Dios y es lo que Abraham hace Abraham dice pues que me vale todo esto si no tengo una un descendiente ahora me parece que Abraham aquí había pensado que su descendiente sería este Lot Lot es de su familia es de la generación siguiente Abraham no tiene padre Abraham lo ha adoptado este pero Lot no dio lo ancho Dios Lot este este reveló que no tenía el carácter necesario para ser el representante de Dios se acercó a Sodoma por su este egoísmo se metió en este en problemas y este y pues este ya con pues quien sabe en el capítulo 14 cuando Abraham lo rescata puede ser que él observa algo en Lot que revela que Lot no es este indicado podría ser que después de todo eso Lot vuelve a Sodoma entonces Abraham dice pues no es Lot pero no tiene otro entonces reclama a Dios él dice y que todo esto que tengo cuando yo muera va a pertenecer a Eliezer de Nexlalden ah pero no ese es otro Eliezer de Damasco este que sería un clavo que es su mayordomo y eso fue una costumbre en aquel día este yo lucho un poco para entender eso a lo mejor tú entiendes mejor pero lo que si uno no tenía hijos entonces era una costumbre o sea no es lo que automáticamente pasa pero una opción que tiene el rico es que él adopta legalmente a a su a su esclavo que es su mayordomo con la idea de preservar la hacienda cuando él muera que no se disperse su riqueza sino que se mantenga y este pues supongo que da algunas instrucciones al mayordomo de cómo emplear esa riqueza entonces Abraham dice pues es lo único que me queda porque no tengo hijos este a mí no me has dado descendencia versículo 3 y me heredará un criado nacido en mi casa y Dios lo rige en el versículo 4 no será este el que te herede sino alguien que salga de tus entrañas será el que te herede entonces este noten los pasos aquí este supongo que ustedes ya conocen la historia este pero primero posiblemente Lot este Abraham cuando sale a 75 años probablemente entiende que no ha tenido hijos normalmente cuando llegamos a la edad de 75 este ya no esperamos hijos este yo tengo 71 y ya estoy orando a Dios que no me dé más hijos este no no ya ya ha pasado ese tiempo entonces este piensa en este adoptar a Lot pues en un sentido ha adoptado a Lot porque porque Lot vive con él y él cuida a Lot como padre y ahora pues si no Lot pues no hay más que un siervo no hay más este hombres en en la comunidad de Abraham los únicos que pueden ser herederos son sus esclavos entonces Dios le dice no aquí Dios está explicando más este vas a tener muchos hijos y luego pues aquí da por hecho que Abraham directamente va a tener un hijo y a través de ese hijo va a tener una descendencia enorme pero él dice saldrá este versículo 4 será este el que alguien que salga de tus entrañas entonces es uno que físicamente es hijo de Abraham entonces este le llevó afuera versículo 5 le muestra las estrellas y dice mira si puedes contar este las estrellas así serán tus este descendientes y versículo 6 muy importante tanto Pablo como el autor de Hebreos citan este versículo él creyó al Señor y le fue contado por justicia entonces pues aquí pueden examinar la manera que Pablo desarrolla este versículo especialmente Pablo en segundo lugar Hebreos pero en el contexto de Génesis nos está aclarando este la justicia consiste en relaciones de hecho la palabra griega aquí estamos leyendo un libro que se escribió en hebreo y no conozco suficiente para decirlo pero en griego la palabra justicia en su raíz en su origen hablaba de relaciones correctas entonces la justicia originalmente no se asoció con leyes y cumplir con leyes las leyes aparecieron para ayudarnos a tener entonces la esencia es las relaciones Abraham creyó a Dios o sea aceptó su palabra tomó su promesa como teniendo valor si Dios lo promete va a suceder entonces Dios lo considera un amigo un justo uno que hace lo propio uno que es leal a Dios Dios hace promesas entonces creer sus promesas es una expresión de lealtad a Dios claro otra expresión es obediencia y pues vamos a ver obediencia de Abraham entonces el Señor le habla otra vez en el versículo 7 yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos en Mesopotamia para darte esta tierra como posesión y pues Abraham otra vez es honesto pues como que está de malas ese día versículo 8 o probablemente no es que está de malas es que él ha estado meditando en las promesas de Dios y está viendo deficiencias y Abraham hace lo que debemos hacer con esas dudas las llevó a Dios de la descendencia y Dios dio su promesa hizo más específico su promesa ahora noten al hacerle más específico la hace más difícil de cumplir pero como va a decir pues de esta misma promesa en el capítulo 18 hay algo demasiado difícil para Dios para Dios nada es imposible entonces hace más difícil pero este Abraham tiene otra duda en el versículo 8 como sabré que he de poseer la tierra pues Dios ya le había dicho en el capítulo 12 este Abraham está en la tierra y Dios dice esta es la tierra pero luego dice que yo voy a dar a tus descendientes entonces Dios ya le había dicho tú no vas a verlo el cumplimiento de la promesa esta tierra nunca te va a pertenecer a ti yo voy a cumplir el tiempo en las vidas de tus descendientes entonces aquí aceptando eso en el versículo 15 8 él dice pues si no lo voy a ver dame una aseguranza dame una señal para que yo pueda creer que vas a cumplir tu promesa entonces parece que lo que Dios está haciendo es la ceremonia de hacer un pacto o un contrato o una alianza este en aquel día pues no no hacían documentos este existía la escritura pero muy pocas personas sabían leer o escribir los materiales pues para hacer si quieren hacer un documento lo único que tienen para escribir documentos son pieles de animales y la piel tiene que ser preparado a este es lo que llaman este conocemos la palabra pergamento pergamento era una 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 piel una piel preparada para recibir este letras escritura o para pintar este entonces en lugar de eso pues lo que hacían era un una promesa solemne y para eso el sacrificio de un animal entonces Dios le dice pueden ver una vaquilla una cabra un carnero una tórtula y un pichón esto se ve especialmente solemne yo entiendo que que no era común tal vez ni siquiera este se conocía hacer un contrato con cinco animales pero Dios dijo estos cinco animales entonces Abraham trae los animales y Dios le ordena cortar los animales pues Abraham hubiera esperado eso porque es lo que se hacía sacrificaban al animal pusieron los dos este cortaron el animal en dos partes y luego cada uno de los contratantes normalmente dos personas pasan en medio de estos dos piezas del cadáver y es una manera solemne de dar juramento si yo no cumplo la promesa que estoy haciendo hoy que me pase a mí lo que pasó a este animal entonces muy gráfico pero esto es lo que hizo Abraham las aves aparentemente se ponían una a un lado y otra a otro lado pues un ave es demasiado pequeño para partir versículo 10 entonces pues aquí parece que Dios ya se fue porque Dios ya no está hablando con Abraham Abraham está esperando y en lugar de venir Dios lo que vienen son buitres y este obviamente están atraídos a esta esta carne y Abraham los ayunta los espanta y está protegiendo a este animales pero dice 12 cuando el sol estaba por ponerse cayó sobre Abraham un sueño profundo y aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad entonces aquí comienza la visión algo especial Abraham a Dios ahora este si se duerme Abraham que va a pasar con los animales que fueron sacrificados ¿qué dice? pues para comer los cuervos ¿no? exacto este Abraham estaba protegiéndolos entonces este Dios viene en esta belleza visión y habla de los descendientes de Abraham entonces parece que la figura aquí es que estos sacrificios representan a la familia de Abraham y mientras Abraham vive Abraham cuida a su familia pero cuando Abraham se duerme ya ven este cuando Abraham muera Dios dice en aquel entonces yo voy a protegerlos vamos a ver las palabras 13 ten por cierto que tus descendientes serán forresteros en una tierra que no será suya y los esclavizarán y los los oprimirán 400 años había dicho en el versículo 12 el terror de una gran oscuridad entonces Abraham está protegiendo a estos animales porque quiere completar la ceremonia con Dios cuando se da cuenta que se está durmiendo pues él tiene temor porque ahora se va a este a contaminar el sacrificio por los animales las aves de rapiña pero Abraham está cayéndose en sueño entonces pues es natural podemos ver como Dios le guía que Abraham ya no está pensando en unos animales que acaba de matar sino en su familia y Dios dice con razón tienes temor cuando tú mueras tu familia caerá tus descendientes caerán en la esclavitud pero este pero 14 yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después de esto saldrán con grandes riquezas Abraham puede entender eso porque Dios le ha dado grandes riquezas se acuerdan del detalle que cuando Israel sale de Egipto la gente los egipcios están tan espantados por la muerte de los primogénitos que dan presentes a los israelitas y los israelitas que habían sido esclavos salen de Egipto ricos este 15 pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez en la cuarta generación volverán aquí pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos este entonces pensemos un momento en esto que es el colmo de la maldad de los amorreos desde una perspectiva fatalista este enfatizando la soberanía de Dios este podemos pensar en un plan de Dios y Dios los va a destruir pero quiere que estén este más malos entonces Dios les da tiempo para estar más malos pero acuérdense que nosotros hemos leído del diluvio y hemos descubierto que la lección principal bueno la lección son dos lecciones no es que Dios sea vengativo las lecciones son que el hombre es rebelde y es su rebelde rebeldía lo que amenaza la creación de Dios y aún cuando Dios es obligado para preservar a su creación a destruir a la humanidad en medio de la destrucción muestra este misericordia entonces yo prefiero o sea lo que acabo de decir lo que dije antes es una interpretación lógica del reciclo 16 pero creo que la que cabe mejor en Génesis y definitivamente en toda la Biblia es que antes de tomar esta tierra de los este los amorreos que es amorreos no es parece tal vez originalmente fue una tribu pero se usa en el antiguo testamento en el Pentateuco como un término general para todas las tribus de Canaán este también habla de los cananitas de esta misma forma entonces yo concluyo que aquí Dios está diciendo este les voy a dar la tierra pero primero quiero quiero dar una oportunidad a los habitantes aquí otra oportunidad para que se arrepientan este ahora obviamente surge la pregunta bueno y se hubieran si se hubieran arrepentido entonces Israel no tendría una tierra porque Dios no podía este destruirlos aquí es con las palabras de Jesús es que ustedes no entienden el poder de Dios Dios su plan nunca requiere la destrucción Dios siempre siempre hay lugar en sus planes para la misericordia y es lo que yo veo en el reciclo 16 entonces el sol se pone este hubo oscuridad probablemente aquí es la oscuridad del reciclo este 12 o sea no es simplemente otra noche sino en la visión de Abraham esta es una noche mucho más negra más este oscura y apareció un horno humillante y una antorcha de fuego o sea parece que una gran fuego como horno y sale del horno como una antorcha y pasó por en medio de los animales divididos entonces yo entiendo que este es Dios haciendo el juramento confirmando su promesa se acuerdan que los contratantes cada uno de los contratantes pasaban en medio de estas piezas de animales sacrificadas y el significado era un juramento si no cumplo mi promesa que me pase lo que pasó a este animal pues Dios toma el juramento entonces está confirmando acuérdense Abraham dijo dame una señal pues aquí está la señal y este es el juramento que toma 18 a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto este es como una este si conocen Suez una península de Suez este a un Istmo este es un arroyo en esa área que representa la frontera de Egipto hasta el gran río el río Elfrates que es de donde vino Abraham la tierra y da los nombres aquí de los que están aquí los pueblos ese territorio va a ser de los descendientes de Abraham ok muy bien pues este el acercamiento de Dios espero que ustedes estén experimentando estos lo que describe este capítulo lo que Abraham tenía los detalles pueden ser diferentes yo nunca he tenido una visión como esta pero si he tenido algunas experiencias en las cuales entendí que Dios me estaba hablando hasta con palabras este les comento uno que pasó hoy precisamente ayer terminé un estudio con un grupo un estudio de marcos y yo estaba pensando pues este yo estaba pensando en cierto estudio que pensaba en invitar a un pastor y este entonces precisamente hace cinco horas o cuatro dije señor esto es lo que estoy pensando quiero que tú me digas que si debo hacer eso tuyo o no quiero hacer tu voluntad y media hora después de que yo oré así recibí un whats de otro pastor que quería consultarme este acerca de una cuestión de su vida yo dije gracias señor o sea me estás diciendo que no con el pastor que yo pensé sino con este y pues ya tengo este compromiso con él para comenzar la próxima semana entonces a veces ahora esta es la excepción normalmente dios me habla por medio de impresiones que realmente yo no puedo distinguir si es mi pensamiento o es un pensamiento que dios ha puesto en mi mente ahora el estudio de la biblia y la meditación de la biblia y recordar lo que he descubierto de la biblia me ayuda mucho en distinguir que pensamiento es mi pensamiento y cual es la voz de dios pero de vez en cuando dios hace algo tan directo como hizo hoy y aquí veo algo semejante con abram tuvo una visión inolvidable pero para eso abram ya ha tenido varias experiencias de escuchar la voz de dios con un mensaje que posiblemente fue mental como las mías en otros casos por ejemplo en egipto los problemas que tuvo el rescate de dios y luego su victoria a favor de lot dios le habló en esos dos casos y probablemente en otros por medio de circunstancias y muchas veces dios nos habla por circunstancias pero en los dos casos tienes que aprender simplemente porque tienes una idea en tu cabeza no quiere decir que esa idea venga de dios y simplemente porque las circunstancias apuntan a una conclusión no quiere decir que esa es la voz de dios entre los pastores enfrentamos una tentación cuando estamos pastoreando una iglesia y otra iglesia nos invita a ser pastor y nos ofrece un mayor sueldo un mayor sueldo y es fuerte la tentación decir bueno este el que paga manda entonces si me están ofreciendo más sueldo obviamente es la voluntad de dios y todo pastor lucha con eso a veces somos derrotados por esa tentación pero ojalá que esos comentarios les ayuden hasta aquí émesis no tiene una enseñanza acerca de cómo escuchar la voz de dios pero si tiene muchos ejemplos de cómo dios está guiando estas vidas y yo creo que están aquí esas historias porque dios nos guía a nosotros también y les doy mi testimonio en mi vida yo he visto confirmación de que dios está haciendo exactamente eso alguna pregunta o comentario o duda alguna palabra bueno este entonces pues vamos a cerrar con una oración este a coti puedes orar por nosotros si hermano gracias amantísimo padre celestial gracias muchas gracias señor porque tú le das señor vida y salud a nuestro hermano garren para podernos compartir señor tu palabra señor gracias gracias te damos señor porque tú nos das una fuerte enseñanza señor de que podemos señor estar contigo y haciendo lo que tú nos pides que hagamos señor que no hagamos este algo que nosotros pensemos sino que sea tu palabra la que hable padre santo ayúdanos ayúdanos y guíanos señor guíanos señor porque hay tanta gente que lo necesita padre santo y gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente dispuesto a escuchar tu palabra señor ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir señor bendícenos y señor que podamos señor siguiéndote sirviéndote y ayúdanos también señor a este a descansar señor en esta noche padre santo estamos en tus manos señor y señor tú harás cosas grandes y maravillosas con nosotros señor gracias por todo cuanto nos da señor en el nombre de jesús amén amén antes de la oración pero entiendo que la familia de alondra perdió a la covid a algunos miembros es cierto verdad si este pues seguramente están orando por ellos alondra dile a tu mamá que estamos orando por ustedes también y este sabemos que que es difícil pero no sé si hay otra este yo me duele que tantos aún cristianos hablen de que este es una mentira me parece increíble este debemos estar mostrando compasión en estos días orando a dios que es el único que nos puede este sacar de esa situación gracias a dios por la esperanza que tenemos que en cristo la muerte no es el fin nuestras relaciones no terminan con la muerte y yo sé que alejandra y roberto y alondra y su familia tienen esa esa esperanza y nos unificamos con ustedes muy bien pues gracias a todos los bendiga buenas noches buenas noches jesús tere gracias buenas noches que descanse gracias 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 igualmente este unice a israel ismael buenas noches que descanse buenas noches hasta luego buenas noches mañana gracias